Hoy me desperté con la luz Hoy me desperté con la necesidad de darle un giro a mi vida Y me puse a pensar en las cosas que ayer yo dejé de hacer por la rutina Pues ya con mis amigos ni siquiera comparto, ya me olvidé de mi familia Pero esto ahora se tiene que acabar, por eso ahora Yo me la voy a gozar Con mis amigos yo me la voy a gozar Que la vida es una sola y esta no vuelve más Voy a hacer lo que me gusta, yo me la voy a gozar Porque cuando uno se muere nada se lleva, por eso me la voy a gozar A gozar Con alguien que se quiere A gozar De todos los placeres Entre copas y amigos Porque yo vine a este mundo fue a gozar Porque yo vine a este mundo fue a gozar Para que apegarnos tanto a los recuerdos si la vida está en solo un momento Las cosas materiales Las cosas materiales no dan felicidad Prefiero tener un amor sincero O cuantos de ustedes han visto un entierro que lleva incluido un corteo Pero esto ahora se tiene que acabar Por eso ahora Por eso ahora Yo me la voy a gozar A gozar Con mis amigos yo me la voy a gozar A gozar Que la vida es una sola y esta no vuelve más A gozar Voy a hacer lo que me gusta, yo me la voy a gozar Porque cuando uno se muere nada se lleva Por eso me la voy a gozar A gozar Con alguien que se quiere A gozar De todos los placeres A gozar Entre copas y amigos Porque yo vine a este mundo fue a gozar Porque yo vine a este mundo fue a gozar